En el órgano, en el Estado Mayor de Abastecimiento que dirige el Vicepresidente Jorge Arriaza, también se autorizó la asignación de una cuota aparte en la subasta del CICAT para que sea atendido el sector de autopartistas y de importadores de repuestos del sector de transporte de carga. Como ustedes pueden ver, con esta corporación y con el conjunto de medidas que el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, está implementando en el ámbito del transporte de carga, podemos decir que en el corto y mediano plazo, este factor que forma parte de la cadena del proceso productivo, que forma parte de la cadena del abastecimiento de los rubros del país, va a ser resuelto de forma radical las distintas asimetrías y distorsiones que se han presentado en ese contexto del transporte de las cargas.